La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aaah! Bueno, luego aprendí que da igual ¿Qué es mejor andar a tu aire? Pero se tarda ganas Además, ¿cómo puede saber uno lo que los demás quieren que hagas? Si ese fue mi problema, no acertar Estos días así, no se piden en qué hace que le entramos a la tristeza de ahí dentro O igual es que ella está aquí dentro Y en los días así sale para afuera Viceversa Va a ser eso, ¿eh? Que ella está ahí dentro, metida en su mujerito Y cuando vea los días chico Chico, chico, chico Sale para afuera, arrastrándose por sus patitos ¡Pues más cabrón aún! Mi primo Fernando es un cabronazo, hombre Y eso que su madre, mi tía Moncha, era más buena que Cristo, ¿eh? Que todo lo que tenía, todo te lo daba Así le fue, que ese hijo acabó con ella Que un cáncer no se coge así como así Que si tú tienes salud y trabajo Y un marido que te quiere, y un hijo como es de vidrio Pues tú crees que a mi primo Fernando le faltó el sueño ¿Cá? ¿Tú crees que después de estar de la suya Así que mira lo que te digo, ¿eh? Cuanto menos persona eres, mejor duermes Y si no, mira para los animales que nunca tienen y son Es que si eres persona tienes la culpa, ¿por qué? Hombre, no Y va a decir ¿Qué tienes o no duermes? No Y luego, ¿por qué, campeón? Porque tengo miedo Tienes miedo ¿Y luego miedo de qué, hombre? A las cosas feas Tienes millones O qué Mira lo que son las cosas que Hay quien tiene miedo y no lo dice, pero Pero yo sí Con una gabardina que le llegaba hasta el suelo Que iba caminando detrás de una niña que me guía de la escuela Y entonces yo cogí y me puse detrás de ella Y que si no me coge vivo Me está esperando cuando muera Claro que yo después le cuento a esto a alguien y la gente se le diría de mí Porque la gente solo viene de cuantas cosas que se pueden creer Porque a lo mejor él saca mantecas salió de mi suelo Porque el suelo ya sabe muchas veces y muchas guardas Esa cosa puede tomar vida ¿Cómo hizo Abraham Lincoln con la esclavitud? Que fue un presidente americano, ¿eh? Que tenía barba y sombrero Y que después le metieron un tío Como hacen siempre los americanos Bueno, pues así Se acababa con mucho de tanto sufrimiento como hay Cuando es un cabronazo, hombre Y eso que su madre, mi tía Moncha Era más buena que Cristo, ¿eh? Que todo lo que tenía, no te lo daba Así le fue